¡Muchas gracias, señores! ¡Que siga la fiesta en esta linda noche! ¡Julieca! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Aquí está! ¡Que bailen los bailarines! ¡A ver, a ver! ¡Que pasen los bailarines por aquí! ¡Vamos, lúceme! ¡Que pasen los bailarines por aquí! ¡Belito Kimber! ¡Isabel Pisa! ¡Con nieves del Perú! ¡A zapatear, a zapatear, a zapatear, a zapatear! ¡Vamos, lúceme! ¡Ay, qué linda noche! ¡Y las palmas, palmas, palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Para Miguel, Marta Montesinos, Marta Montesinos, Lourdes Mamani, Juan Carlos, con mucho cariño ¡Y así te canta! ¡Mieves del Perú! ¡A este corazón yo le digo! ¡Tonto, tonto, tonto, tonto corazón! ¡A este corazón yo le digo! ¡No vale la pena seguir recordando! ¡Familia Choturi! ¡Tu familia es interesada, pobre tonto eres tú! ¡Fuiste malo tú en mi vida! ¡Algún día todo, todo pagarás! ¡Ay, ay! ¡Salud, nieves! ¡Sírvete, sírvete, 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 sírvete! ¡Vamos a chalear, vamos a chalear, vamos a tomar! ¡Eso! ¡A este corazón yo le digo! ¡Tonto, tonto, corazón! ¡Salud! ¡A este corazón yo le digo! ¡No vale la pena seguir recordando! ¡A este corazón yo le digo! ¡Tonto, tonto, corazón! ¡A este corazón yo le digo! ¡No vale la pena seguir recordando! ¡Ay, ay, ay! ¡Tu familia es interesada, pobre tonto eres tú! Fuiste malo tú en mi vida, algún día todo, todo pagarás Tu familia es interesada, pobre tonto eres tú Fuiste malo tú en mi vida, algún día todo, todo pagarás Ingeniero Miendal, Moisés Durán Señora Olga Barreto, ¡salud! ¡Muy, sé, dura! ¡Ahí está! Nuestro ingeniero ambientalista, Moisés Durán ¡Salud! ¿Cómo se sirve? ¿Cómo se toma? ¡Arriba las manitos y arriba los bracitos! Mientras Dios me da milagrita Cantaré, cantaré para ti Mientras yo vive en este mundo Escucharás mi voz por donde tú vas ¡A la chicas! Mientras Dios me da milagrita Mientras Dios me da milagrita Mientras Dios me da milagrita Cantaré, cantaré para ti Mientras yo viva en este mundo Escucharás mi voz por donde tú vas Vamos, Juliaca, Juliaca, Juliaca Así, 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 así Padrino Freddy Guatista Dianet Castro Nos vamos a tu tierra linda, Sandia Ahí bailaremos junto a nuestro señor de Pacaypampa ¡Sí, señor! ¡Rebata los brazos! ¡Arriba las llenas! ¡Arriba las llenas! ¡Salud! ¿Dónde está la mancha, Macheron?